Para subir al madero y quitarle la espina a Jesús Nazareno. ¿Quién me prenda una escalera para subir al madero y quitarle la corona a Jesús Nazareno? Ay, míralo, míralo por donde viene, míralo, míralo por donde viene, Jesús. El Nazareno, marrado, de pie y mano, marrado. Oh, 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 oh. De pie y mano los judíos le pegaban. Ay, que tú eres padre del alma y ministro de Cristo, tronco de nuestra santa madre iglesia y santa y árbol del paraíso. ¡Gracias!